Necesitas un trípode, sea el que sea, tanto si haces fotos como si haces vídeos, streaming, ya sea de manera amateur o profesional, el trípode siempre va a ser una pieza fundamental en el equipo. Trípodes hay en muchos modelos, muchos precios y dependiendo del uso de tu proyecto vas a necesitar uno u otro. Para este vídeo la marca KIF me ha ofrecido probar uno de sus trípodes, es un trípode compacto, ligero, de precio contenido, vamos a analizarlo, vamos a ver qué tal funciona, pero sobre todo lo vamos a comparar con otro trípode de la marca Manfrotto que puede tener características similares. Vamos a ver qué tal funcionan. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. Sin perder más el tiempo vamos a empezar con el análisis, pero no te quiero aburrir simplemente contándote las características del trípode, para eso creo que hay demasiados vídeos y lo que vamos a hacer es tratar de hacer una comparativa con otro trípode de la marca Manfrotto de versatilidad similar o podríamos darle un uso parecido. Vamos a ver los puntos fuertes y los puntos importantes que creo que debes tener en cuenta a la hora de comprar un trípode y vamos a ver qué tal. Lo primero, lo importante siempre es el precio, el Bill Metal. Así que vamos a ver este trípode. Este trípode tiene, dependiendo de la fecha que lo compres, los descuentos, pero más o menos, va a tener un coste de unos 130 euros. ¿Qué incluye esto? Incluye una bolsa y además este trípode incluye la rótula de bola y una de las patas se va a poder desanclar, la vamos a poder desenroscar y la vamos a poder convertir en monopié. Así que por un lado vamos a tener un trípode que se va a poder convertir en monopié y también tiene una sección para convertirlo, para convertir en la barra horizontal para hacer planos cenitales. Este trípode nos va a costar unos 130 euros. Por otro lado tenemos este trípode, es un trípode, es un 2012 o una cosa así, o sea que tiene bastantes años, pero la verdad que aguanta muy bien. Pero 216 euros van a ser solo a las patas. En el caso de adquirir esta rótula de bola nos costaría 70 euros. Y además si en nuestro caso necesitáramos un monopié también tendríamos que adquirirlo aparte y tendríamos un coste, un monopié como este que compré yo, un monopié bastante grande, bastante bueno y nos costó 50 euros. Entonces más o menos para tener las mismas características que teníamos con el trípode de KF nos va a costar unos 335 euros, es decir, casi unos 200 euros más de coste. Entonces vamos a ver si siempre es necesario tener un coste superior, vamos a ver si vale la pena ese coste superior. Bajo mi punto de vista lo importante, a la hora de comprar un trípode ya sea 200 euros arriba, 200 euros abajo, ya sea de una gama superior o inferior. Lo importante siempre es el equipo que va encima. Si el equipo que va encima, por ejemplo, es una simple GoPro y la vamos a utilizar para un plano general, no nos importa demasiado que sea un trípode un poco más sencillo. Pero si lo que vamos a utilizar es una cámara de unos, no sé, entre cuerpo y objetivo, unos 3.000, unos 4.000 euros, pues creo que sí que hay que darle mucha importancia al trípode. Así que eso es lo que vamos a intentar analizar. Los puntos fuertes y lo que debemos tener en cuenta y cuando es interesante tener un trípode de un tipo y un trípode de los otros. El siguiente punto importante que vamos a tratar es el tamaño. Como ves, este es un trípode ligero que plegado se convierte en unos 50 centímetros, que no está nada mal. Cabe en cualquier mochila, en cualquier bolsa, así que es bastante cómodo de llevar. Pero algo importante que me sorprendió mucho es que desplegado puede llegar a una altura de 2 metros, o sea que está súper bien. Y el trípode Manfrotto, vemos que es un trípode, pues ya vemos que es un poco más grande y el peso, como vamos a ver después, tampoco es el mismo. Pero si buscas altura, el KF puede ser una buena opción dependiendo, evidentemente, de la cámara que vayamos a montar encima. Pero si buscas altura, el trípode KIF realmente es una muy buena opción. Ya hemos visto la altura máxima y ahora lo que vamos a ver es la altura mínima. No es lo más habitual poner la cámara a ras de suelo, sobre todo para un evento, para un streaming, pero puede ser interesante en determinados casos. Yo, por ejemplo, grabo competiciones de karting y me gusta que los planos sean muy a ras de suelo para que se vea el coche bien, quede muy impactante y sí que valoro ese punto a favor de un trípode. Como puedes ver en las imágenes, la altura mínima de los dos trípodes más o menos es similar. Pero debes tener en cuenta que este trípode, además, podrías ponerlo así y podrías ponerle una barra y ponerle la cámara en modo horizontal. Bajaría un poco más, pero bueno, ya es algo que quizás no sea tan práctico. Así que lo más práctico, simplemente bajar las patas y bajar la columna vertical, pues más o menos la altura va a ser similar. Seguimos con el peso, ya que creo que puede ser uno de los valores importantes a la hora de elegir un trípode u otro. Si trabajas en una producción grande o en una producción mediana, puede que no importe tanto llevar un trípode de un kilo más o un trípode de un kilo menos. Pero si trabajas pues como hombre de orquesta o te quieres llevar un trípode de viaje para, pues no sé, hacer tus largas exposiciones o tus timelapse, pues evidentemente no va a ser lo mismo elegir un trípode u otro. Empezamos con el trípode KF. El KF tiene un peso en su conjunto, rótula, monopié y las patas, de un kilo 700 gramos. O sea que no está nada mal, es algo que te puedes llevar de viaje, es algo que incluso yo valoraría porque he dejado de llevar el trípode en las vacaciones, es algo pues que es asequible de llevar. El trípode Manfrotto, como puedes imaginar, ya que tiene un diámetro de patas mayor y es un poco más grande, ya pesa solo las patas 2,5 kilos. Si añadimos la rótula de bola, nos vamos a los 3 kilos. Y si además, para nuestro caso, necesitamos un monopié, llevarlo encima por si acaso, necesitamos el monopié aparte, como hemos hablado, y este monopié pesa a 700 gramos. Entonces nos plantaríamos casi en 4,5 kilos, una cosa así. Además del peso del trípode, debes pensar en tu mochila con tu equipo. Seguramente lleves un cuerpo de cámara, un par de objetivos, así que si vas a ir en modo Sherpa, no va a ser lo mismo llevar 4 kilos que llevar un trípode ligero que no llega 2. O sea que es algo que siempre es importante valorar y dependiendo del proyecto, pues es algo que vamos a tener en cuenta si vamos a necesitar un trípode pesado o un trípode no es suficiente con un trípode más ligero. Otra parte importante de los trípodes siempre es la rótula. En este caso son rótulas de bola. A mí la verdad que las rótulas de bola me gustan mucho porque me permiten trabajar bastante rápido. Evidentemente no va a ser lo mismo fotografía al producto o arquitectura que otro tipo de fotografías más rápidas, donde con este tipo de rótula no necesitamos una rótula milimétrica, pues es suficiente. La rótula del trípode KIF la verdad que lleva una numeración en grados y nos va a permitir movernos en horizontal simplemente o tener el juego en 360 grados de la rótula de bola. O sea que es algo bastante interesante que no tiene la rótula Manfrotto. Como puedes ver la rótula Manfrotto, los frenos que tiene son de 360 grados, le podemos dar más dureza o menos, pero no tenemos solo un paneo horizontal. O sea que si nos gusta por ejemplo hacer panorámicas, ya sea para vídeos o para hacer un montaje en fotografía, es algo que debes tener en cuenta que la rótula Manfrotto no tiene. Otra parte muy importante de una rótula siempre es el tipo de placa de fijación que lleve para fijar nuestra cámara. En el trípode KIF llevamos una fijación tipo Arca Swiss y la verdad es que es un sistema al que no estoy muy acostumbrado y no me gusta tanto como el Manfrotto en determinados sentidos. Estoy acostumbrado al sistema Manfrotto porque me parece relativamente más seguro, tiene un bloqueo cuando ancla la cámara y me parece muy rápido de fijar. En el caso de la placa de fijación de Arca Swiss no me parece tan seguro, al menos para trabajar de manera rápida, pero algo que sí que me gusta es que podemos utilizar un L-Bracket que nos va a ser muy fácil situar la cámara en vertical. Entonces pues es una ventaja que tenemos. Si quisiéramos utilizar este sistema de L-Bracket con un sistema Manfrotto ya tendríamos que comprar una placa en L, tendríamos que ponerle aquí la rótula y después fijarla a nuestra placa. Me parece mucho más aparatoso, mucho más pesado. Entonces si trabajamos con nuestra cámara en vertical, la verdad que este sistema de Arca Swiss y la placa en L es bastante seguro y me gusta bastante, pero para trabajar con la cámara habitualmente y con la rótula rápido, la verdad que para mí siempre me ha gustado y estoy muy acostumbrado al sistema de Manfrotto. Ahora hablamos de la rótula de vídeo. Sé que hay mucha audiencia del canal, le interesa la parte del vídeo y no tanto la fotografía, así que bueno, ¿podríamos añadir una rótula de vídeo en estos trípodes? Sí, evidentemente. Simplemente tenemos que comprar una rótula. Yo compraría una rótula pequeña de vídeo como es la de este tipo y la podríamos incluir en los dos trípodes. Si lo vamos a elevar a suficiente altura es mejor utilizar el trípode Manfrotto. Pero bueno, si va a ser un uso medianamente normal y vamos a estar pendientes de la cámara, en cualquiera de los dos podríamos añadir una de estas rótulas de vídeo que nos van a permitir trabajar mejor para hacer panorámicas y todo tipo de seguimientos que con una rótula de bola pues que no vamos a tener la opción. Entonces pues saber que siempre existen estas rótulas y la podríamos adaptar sin ningún tipo de problema. Algo muy importante siempre en cualquier trípode y que debes tener en cuenta es la fijación de las patas. En este caso los dos trípodes son con pestañas. A mí la verdad que es un sistema que me gusta, que estoy acostumbrado, estoy muy acostumbrado al sistema Manfrotto. Es verdad que si trabajas rápido, a veces te puedes enganchar con la pata y la puedes cerrar sin querer o la puedes abrir y es algo que debes tener en cuenta. A mí el sistema Manfrotto me gusta porque lleva unos tornillos que aunque de vez en cuando tienes que ir ajustándolos y apretándolos porque se desajustan y tienes que estar pendiente de eso, es un sistema que se puede apretar bastante y fija bastante las patas. En el caso del trípode K&F también son pestañas pero las veo un poco de peor calidad y además algo importante como te digo es que no tienen un tornillo de ajuste. Entonces es algo que no sé con el tiempo la resistencia que puede tener porque ya te digo yo el trípode Manfrotto lo tengo unos 10 años y siempre tengo que estar pues un poco ajustando la fuerza que admite la pestaña. Entonces no sé con el trípode K&F la resistencia que va a tener a lo largo del tiempo. Pero bueno el sistema en sí a mí de las pestañas me gusta. También existen los sistemas enrollables. Yo los he probado y no me desagradan pero para mi trabajo habitual me permite mucho más rápido trabajar el sistema de pestañas. Hasta aquí vamos a parar un momento y me gustaría comentarte que en la descripción tienes un código descuento que nos ha ofrecido K&F con un 5%. Así que bueno si te interesa adquirir este trípode K&F si ves todo el vídeo y te parece interesante pues bueno que sepas que tienes un código descuento. También recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar a like si te está gustando el vídeo. Todo esto va a hacer pues que el vídeo y el canal pues pueda llegar a más gente y todo esto hace que pues sigamos creando contenido. Por supuesto recuerda también que puedes dejar dudas y sugerencias en los comentarios y esto pues nos ayuda a seguir creando contenido y a seguir creando contenido sobre todo adaptado a vosotros. Y ahora seguimos con las patas. En este caso vamos a empezar primero con el trípode K&F y para conseguir un trípode tan compacto y que se pueda abrir tanto y pueda llegar a tanta altura tienen un sistema de tres tramos. Entonces podemos desplegar tres tramos y esto por una parte está bien porque nos va a permitir un trípode mucho mayor en poco espacio pero por otra parte evidentemente la sección, el diámetro de cada una de las patas es un poco más pequeño. Aunque son patas bastante resistentes, la verdad que aguantan bastante, pero no va a ser lo mismo que un trípode Manfrotto que vas a ver que la sección, el diámetro de las patas es mucho mayor y solo tiene dos secciones. Entonces en cuanto a fortaleza frente al equipo que lleva encima el peso que pueda soportar, el Manfrotto será superior. Ahora en el caso del trípode Manfrotto es un trípode más pesado. Como puedes ver tiene una sección de diámetro superior de las patas y tiene solo dos tramos. Entonces por una parte nos da más seguridad y por otra parte más resistencia. Entonces si tuviéramos que utilizar un equipo pesado seguramente esta opción sería superior, aunque evidentemente vas a tener en cuenta que vas a ganar en peso del trípode. Y ya que lo tenemos aquí también pues vamos a verlo con el monopie Manfrotto. En este caso tiene tres secciones y también tiene un diámetro de pata bastante grande y lleva también este tipo de pestañas. A mí como te digo este tipo de pestañas me gusta mucho, estoy muy acostumbrado. Se pueden ajustar, se pueden apretar mucho y eso nos evita que se comprima sin querer cuando pase el tiempo. Entonces las debes ajustar con el tiempo, no se quedan siempre fijas, pero bueno la tornillería nos permite eso. Así que es un sistema que a mí personalmente me gusta y estoy acostumbrado a utilizar. Y seguimos con la parte de las patas más cercana al suelo. En este caso tiene estas patas de goma que no están mal y la verdad que me gusta este sistema. Si trabajas tanto en el campo como en suelos pues un poco más resbaladizos en una casa pues tiene este tipo de patas que vas a poder convertir en pata de goma o en punta de metal que está bastante bien si te vas al exterior y quieres fijar la cámara y que no se mueva demasiado. Entonces este es un sistema que me gusta porque pues nos ofrece versatilidad. Es algo que el trípode Manfrotto no tiene. El trípode Manfrotto viene con unas patas de goma y bueno pues estaría bien en determinados casos nos ayudaría a fijar el trípode. Es verdad que es un trípode que pesa mucho más, que es un trípode mucho más estable, entonces pues no es relativamente necesario, pero es una función que nos da versatilidad que podría estar bien. Algo interesante que nos van a ofrecer los dos trípodes aunque de manera diferente es el brazo horizontal. Este brazo que nos va a permitir fijar nuestra cámara en modo cenital y vamos a poder hacer planos cenitales ya sea pues para fotografía de producto o algún tipo de plano de vídeo. El sistema es diferente en uno y en otro. En el trípode KIF viene incluido este brazo donde engancharemos nuestra rótula y lo fijaremos otra vez a la posición de la rótula y en el caso del trípode Manfrotto es un sistema un poco más compacto que simplemente en el mismo brazo vertical tenemos la opción de girar la columna y ponerla en modo vertical. En este caso me gusta más la opción de Manfrotto porque es mucho más compacta y yo muchas veces pues llevo el trípode sin bolsa ni nada y no me tengo que acordar que tengo que llevar pues otra parte del trípode. Entonces pues me parece mejor pero bueno que sepas que también existen trípodes de KIF que llevan esta columna horizontal integrada en el mismo trípode. Ahora resumiendo casi como conclusión ya hemos visto lo que me gusta de un trípode, lo que me gusta del otro, los puntos fuertes que creo que hay que valorar a la hora de comprar un trípode. Para quién diría que es este trípode KIF, este es como has visto es un trípode ligero, perfecto para viajes, no te va a dar ninguna pereza llevar todo detrás, o sea que está muy bien. También lo veo bien como un trípode pues para una segunda cámara que no tenga demasiado peso, es un trípode que está bien, funciona bien, es un trípode que nos da versatilidad por tenerlo en el coche, por si algún día nos falla algo, tenemos también un monopía incluido, tenemos el brazo horizontal para crear el plano cenital, así que es un trípode compacto sin mucho peso que está bastante bien, evidentemente yo lo limitaría para cámaras sin demasiado peso o para llevármelo de viajes para llevar un trípode compacto que me quepa en cualquier sitio. Para otros usos más profesionales donde ya llevas más equipo e igual da un kilo más que menos, pues mi opción principal sería el trípode Manfrotto, pero el trípode KIF en general es un trípode que está bien, muy versátil, un todo en uno, así que es una opción que no está mal. Y ahora ya para finalizar y a modo de unboxing rápido, quieres saber lo que lleva el paquete por si lo quieres comprar. Que sepas que viene el trípode, la rótula, evidentemente el monopié y esta barra horizontal que te va a servir para poner la cámara en horizontal o extender el monopié en alguno de los casos, simplemente tendrías que enroscarlo al monopié una vez lo desconectas y listo. Y además viene con una mochila, con una pequeña bolsa, que la verdad que está bastante bien construida y te viene pues para llevar el trípode de viaje y llevar todos los equipos, todos los cacharros de viaje. Entonces, pues bueno, es una mochila más en el equipo que te permite llevarlo un poco más cómodo y bueno, pues no está mal. Hasta aquí el análisis de este trípode de la marca KIF. Espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante, pero sobre todo que te sirva para valorar puntos fuertes, puntos importantes que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu próximo trípode. Por otro lado, recordarte que si te gusta este trípode y quieres adquirir este mismo modelo, hay un código de descuento de un 5% en la descripción, que siempre pues te vas a poder ahorrar algo. Por mi parte, recordarte que te puedes suscribir, le puedes dar a like y por supuesto puedes dejar dudas y sugerencias en los comentarios. Por mi parte, esto ha sido todo, dame un gerén, nos vemos en próximos vídeos.